Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el británico de la escudería Williams, George Russell porque George Russell consiguió su primer podio de la manera más surrealista posible y bueno, como sabemos el piloto inglés terminó segundo gracias a su gran clasificación un día antes que fue el sábado, o sea ayer y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello luego de ser la gran sensación del día sábado en Spa-Francorchamps, la gran mayoría de las miradas estaban puestas en el británico George Russell para la carrera del Gran Premio de Bélgica sin lugar a dudas, el defender el podio con un Williams iba a ser un reto pero finalmente, gracias a las condiciones climatológicas, se privaron de ver lo que había sucedido bueno, a pesar de no disputar la competencia en condiciones y luego de más de 3 horas de espera y continuo retraso, la dirección de carrera decidió que los pilotos debían completar varias vueltas detrás del coche seguridad con el único fin de poder dar por finalizado el Gran Premio de Bélgica con un resultado válido, bueno, de este modo Russell consiguió su primera presencia en el podio en la categoría reina del automovilismo, una segunda posición un poco agridulce porque a pesar de ser algo histórico para él, la manera en la que consiguió dicha presencia en el podio fue seguramente la deseada tanto por Russell como por el equipo Williams bueno, aparte de eso, al no haber podido completar el 75% de las vueltas del Gran Premio de Bélgica el joven piloto inglés solo pudo sumar un total de 9 puntos la mitad de los 18 que realmente se habría llevado de haber terminado segundo en una competencia normal así que así lo está estableciendo la reglamentación y así fue puesto en el día de hoy por dirección de carrera bueno, nada más confirmarse la suspensión de la competencia en el Spar Franco Champs Russell habló de su primera presencia en el podio en la Fórmula 1 y de la manera en la que lo había conseguido no hubiéramos tenido esta recompensa sin la vuelta de ayer quiero pedirle disculpas a los aficionados, es una pena no haber podido correr esta carrera pero personalmente y para el equipo hemos conseguido un resultado increíble todos se lo merecían, hemos trabajado muy duro durante los últimos años y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao